¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Autentificación correcta. Acceso concedido. Racio enemiga interceptada. ¡La alarma! ¡De división ha entrado en la cámara! ¡No pasa nada! ¡Hemos sacado al presidente! ¡Está arriba, protegido y a buen recaudo! ¡Hostia puta! ¡Sacaron al presidente de los restos del avión! Agente, tienes un nuevo encargo. Averigua dónde han encerrado al presidente y llévatelo contigo. Sincroniza a Isaac con el sistema de seguridad del banco. Habrá un centro de datos cerca de la cámara. Iniciando la búsqueda. ¡Vamos! 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 Nuestros lejos. ¡El karate está prohibido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Un agente necesita ayuda. Búsqueda finalizada. Sujeto. Encontrado. Es el presidente Ellis. Tendré un helicóptero preparado para extraerlo. Iniciando un bloqueo de la cámara. Esto no me gusta nada. Agente abatido. ¡Vamos! ¡Vamos! Isaac, ¿cómo se sale de la cámara? Buscando cómo salir de la cámara. No hay coincidencias. Maldito reloj de mierda. Vale, vamos a ver. Hay un túnel de mantenimiento cerca de vuestra posición. Intenta atravesar la pared oeste para detener a él. Es complicado, pero no hay más opciones. Isaac, traza una ruta hasta el presidente. Resaltando la ruta más adecuada. Joder, si ha funcionado y todo. Gracias, Isaac. ¡Vamos! Claro que no me fue hasardado. Yo no tengo cuanto. Ahí y yo espero que los escortéis se lesiera mal. Aguérdate. Vuelta Postal. Regreso en rueda, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dale un auricular para que esté en contacto. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo moverme. Jefe de unidad 1, ¿has alcanzado el objetivo? Lo tengo a la vista, pero hemos dado con resistencia. ¿Crees que podréis bloquear el helipuerto? Estamos en ello. ¡Galveston! Un elemento del SHD se dirige hacia tu posición. Recibido. Hay que moverse, jefe. ¿Hablas conmigo? ¿Con quién iba a hablar si no? Recoge tus cosas y vamos. Aquí, Galveston. Alcón Pollo está en movimiento. Por fin. ¿Alcón Pollo? ¿Dónde que querés? En fin, ¿a dónde vamos? Al túnel, jefe. Han tenido que atajar por el búnker. Hay una entrada justo delante. Aún deberías poder atraparlos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué sigue abierta la puerta? Ahora la cerramos, señor. Ya está cerrada. Y hasta por ahí no se puede pasar. Vas a tener que dar un rodeo largo. Rodea la colina por el sureste. ¡Sin balas! ¡Avanzo! ¡Avanzo! ¡Sin balas! ¡Es una puta granada! ¡Gracias! 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 ¡Busca! ¡Gracias! Se necesita asistencia médica inmediata Agente ardido ¡Gracias! 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 Todos los nuevos eventos ¡Hablecisamente! Hablecisamente, ¡Gracias! ¡Geico-Gracias! ¡Gracias! 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 Sistema alterado. Sistema en línea de nuevo. Sistema alterado. 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí Gottlitz, esperando en la zona. Casi hemos llegado. En cualquier momento los verás aparecer. Se nos va a escapar. 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 restos. se nos va a escapar. un agente. se nos va a escapar. 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 Abajo. Creo que estoy a salvo. Pero daos prisa. La ayuda está en camino, Maya. Tú procura mantener la calma. La ayuda está en camino, Maya. La ayuda está en camino. 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 ¡Me he liberado por...! ¡Agencia abatida! ¡Agencia abatida! ¡Agencia abatida! ¡Agencia abatida! ¡Vamos! ¡Agencia abatida! Con el equipo que ha recuperado Maya podemos restablecer la red SHD en todo el país. Enviaré a un equipo para que la ayude y traiga de vuelta a todos los caídos. Transmisión enemiga captada. ¡Agencia abatida! ¡No! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es el momento! Ya sabéis lo que hay que hacer Un agente necesita ayuda ¡Vamos! 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 ¿Cuántos posiciones le quedan, agente? ¡Muérdame! Un agente necesita ayuda. La sala de control principal del sistema de monorail está al fondo del parque. El camino más rápido es por la exposición del fondo marino. Interceptando comunicaciones enemigas. Reynor, ¿dónde estás? Acabamos de llegar al acuario. ¡Coño, por fin! Vale, es probable que se dirijan hacia ti. Les daremos una cálida bienvenida. ¡Muérdame! 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 Reynor, ¿cuál es tu situación? ¡Reynor, contesta! ¡Mierda! Repetidor de radio de bajo nivel detectado. Buscando ubicación. ¿Un repetidor? Los Farias lo estarán usando para aumentar el radio de sus comunicaciones. Si lo desconectamos, le será más difícil coordinarse en vuestra contra. Los Farias! Los Farias los daños! ¡Suscríbete! 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 Los que estén cerca de la exposición de la sabana, que vayan, que el resto vuelva al aviario y se asegure de que nadie puede pasar. ¡Suscríbete! 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 Si tienes la fuente de energía, podrás freír el repetidor. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Me quieren o no? ¡A correr! ¡Suscríbete! ¡Agente abatido! Repetidor de radio desactivado Eso disminuirá el alcance de sus comunicaciones No pares, dentro de poco deberías ver la excepción del monorail La sala de control estará en lo alto La sala de control estará en lo alto La sala de control estará en lo alto Echo cerca ¿Están listos? No No ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Está listos! ¡Está listos! ¡Está listos! ¡Eh! ¡Repite eso! ¡No he recibido el mensaje! ¿Me escuchas? ¡Corto! ¿Alguien me oye? ¿Hola? ¡Mierda! Parece que estás junto a la estación de Monorail. La sala de control está justo al otro lado del aviario. ¡Vamos! ¿Qué? ¡Aquí arriba! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Kali? ¡Que te ayudes! ¡No! ¡Algo da! ¡Aquí allá! ¡Entrozanlo, Koro! ¡Ah! ¡Tine! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abre, plus! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que vean que no tenemos miedo! ¡Que nos teman ellos! ¡La muerte los encont- ¡La gente ha matido! ¡No! ¡Estoy atrapado! ¡La gente ha matido! ¡Vamos! 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 Un agente necesita ayuda. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Mantened la posición! ¡Que no pasen! ¡Por Emeline! ¡Vamos! ¡Mátame e inténtalo! ¡Mátame e inténtalo! ¡Explosivos detectados! ¡No vales nada! ¡Eso no significa nada! ¡No vales 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 nada! ¿Qué? Era el segundo que termine Te los tengo encima La gente ha matido 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 Un agente necesita ayuda La gente ha matido La gente ha matido La gente ha matido La gente ha matido No La gente ha matido 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 ¡No, turba! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Reúnete con Torres en la Casa Blanca para que te lleve. Acceso concedido. Procepción limitada. Solo cobertura de proximidad. Procepción limitada. Procepción limitada. Saliendo de la zona oscura. Precios bajos y una gran selección. Es lo que te ofrezco. Te lo agradezco mucho. Procepción limitada. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!